¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 12 y final de la segunda temporada de James Fura. Si bien tuve mis problemas a con cómo elegimos resolver las cosas durante el capítulo anterior, fue un buen capítulo igualmente gente, hubiera onda, tenía las expectativas muy altas desde el punto de vista de cómo resolvimos las cosas originalmente en el capítulo 11 de la primera temporada, en cuanto a dirección, ejecución y demás. Siento que esta vez fue, una vez que llegamos al lugar, fue muy fácil. En fin, Catarina parece tener un familiar tierno, pero oscuro. No sé qué implicancias realmente vengan al caso. Me gustaría que Catarina mejore desde el punto de vista mágico, pero no necesariamente que Milagros sean obrados solo por tener un cachorro, sino que mejore su propia manipulación de la magia. En fin, veamos cómo sigue la cosa gente. No es un anime de combate mágico este, lo sé, pero me gustaría que Catarina se valga por sí misma un poco, ¿no? A veces, más allá de lo que hemos visto. Comenzamos en tres, dos, uno y play. Estoy enterado de que fue anunciado una película secuela. No, no, no. Perfecto para el crimen. ¿Qué buscaba realmente? Definitivamente. ¿Qué buscaba realmente? Oh, el familiar en cuestión. Había mencionado. Sí, muy conveniente. Porque algo así estaría en el mercado. Sí, ¿no? Sí, que parte de eso es lindo, ¿no? Oh, eso mencionamos, ok. Oh, y tenemos... Ok, ok, ok. Ok. Estamos manipulando conexiones para llegar ahí. Pero ahora tenemos una mejor excusa, ¿no? Pregunta para lectores del manga, novela o lo que sea de lo que se origina esto. Sin espoilearme, por favor. Si realmente fue anunciada una película secuela, que creo que algo así es lo que escuché. ¿Es un arco que se presta apropiado el próximo para el formato película o... O no sé. Aunque también podrías tomar una película como un capítulo más largo sin openings y endings y unidos de forma tal como para que se sienta así, ¿no? No necesariamente tiene que ser un arco con un formato especial, ¿no? En fin, esta chica Sara es una de las huérfanas mencionadas que simple y llanamente se salvó o escapó y, bueno, siguió con su propio camino a su manera y terminó así, a menos que esté bajo las órdenes de alguien más. Uy. Casi tiro todo. Ya te iba a decir de dónde sacó el micrófono, pero no hay micrófono. No vimos mucho de la vida real dentro de la escuela, si me lo preguntas a mí, ¿no? Solo algunas cosas. Veo necesaria una trama donde tenga que bajar de peso, Catarina. Por cierto, están todas preciosas. Tiene que bajar de peso, las si, ¿no? Tiene que bajar de peso, etcétera. Tiene que bajar de peso, pero no existe. No. Entrave. Tiene que bajar de peso, por cierto. Deja de terminar de estudiar, man. Ok, esperaba a que vengan. Ella tiene algo detrás, ¿no? Muy apropiado, muy apropiado. Pero es tierno, está bueno. ¿No es más alta, Catarina? No lo necesita. Nunca lo va a entender. Oh, finalmente volvemos al azul. El azul es lo más apropiado para Catarina. Oh, my God, Ocasal. Le queda bien. Dejémoslo ahí. Oh, my God, Ocasal. Oh, my God, Ocasal. Oh, my God, Ocasal. Hizo ese comentario. Mucho brillo. Están todos. Uy, ¿no se da cuenta que es lana todavía? ¿No se da cuenta? ¿En serio? ¿Cómo podés ser tan densa? Me gusta la honestidad. Vamos a tener un baile. Lo veo apropiado. Me viene a la cabeza la escena de baile de Mahouka, por alguna razón. Es sobre vos, men. No importa. Siguiente. Por favor, que baile un rato con todos. Y con las chicas también. Por favor. Un momento en que me parece válido que Keith le pegue un cachetazo o algo así, un coscorrón, no puede ser tan densa. Ok, le da cosa a decir. Ok, finalmente ha sido cual. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Nicol! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Santo ataque de área de efecto, men! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No creo que suceda Pero un final harem sería genial Pero no creo que suceda Harem diverso, ¿no? Oh, Alan, men Oh, shoot Es demasiado En mi caso, después de comer Me dan ganas de dormir un ratón El efecto de sonido Pero esa es Katarina Para nosotros, ¿no? Ven, aprovecha el bug En cualquier momento Se entromete Meari Oh, de tiro ¿Te das cuenta, Meari? Que si lo hace ahora mismo Es Un indirecto Pero a con Alan Y no a con Que Sofía se decida ¿Quiere que su hermano Llega a agua con Katarina O quiere ella misma? A ver, a ver Verde Diría que el accesorio En la cabeza Es lo que le da El toque especial Ven, porque Estas son rojas No hay nada Que enseñe mucho Oh, whoa, 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 whoa Oh, whoa, whoa Ok, no Algumentar Algumentar Oh, my God Oh, ya no va a ser tan reservado Oh, whoa, whoa, whoa Alguien va a entrar Alguien va a entrar Si por lo menos Hubiera cerrado Con llave, men No, alguien va a entrar Es muy bueno Como para ser verdad Tenés suerte Que Keith Es demasiado Es demasiado bueno Para su propio Wow Wow Y lo peor es que nadie entró Podría haber aprovechado el bug A la perfección Y la peor parte Es que Katarina Tampoco Los aleja ¿No? Esa es la parte más cansante Me imagino Supongo que la parte Que más cansa Es la de Tener que hablarle Formalmente A mucha gente ¿No? Tener que hablarle directo imposible, ¿no? Pero no se da cuenta. Wow. Va a decir lo mismo, ¿no? Ok, no. ¿Hay siquiera aventureros en este mundo? ¿Sueño? Definitivamente está soñando con su antiguo mundo. ¿No puede interactuar? Ese tondo negro le quedaba bien a María. ¡Oh! ¡Oh! No, técnicamente por tus acciones probablemente. ¿Ok? Hmm. ¡Oh! santo sueño y premonición me encanta como se levantaron todas al mismo tiempo seguro todo tiempo sin escuchar esto jajaja seguro jajaja 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 por favor terminemos ya con el tema secuestro elijamos algo distinto como herramienta de drama oh no esperaba que quede algo más o son las caras con las que soñó definitivamente ok ok bueno ese fue un muy buen final capítulo gente hermosa segunda temporada llena de momentos que definitivamente superan los mejores de la primera pero al mismo tiempo otros que no tanto en cuanto a superar a los de la primera en fin me alegra haber aprendido un poco más de todos definitivamente necesitaban desarrollo hay algunos que todavía lo necesitan me hubiera gustado dedicáramos un capítulo en esta temporada también a a meary por ejemplo dedicamos algún que otro momento pero ni de cerca lo suficiente en fin es todo por ahora nos vemos algún día cuando salga la continuación salga en el formato que salga chau chau y bueno chau 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 chau